En el proceso de la promoción de la piscicultura, estamos teniendo muy buen resultado. Primero, por los trabajos que se realizan en la Facultad de Ciencias Veterinarias y lo hemos reflejado en la cantidad de llamadas y correos que hemos recibido sobre el tema. Hemos hablado de los alevines, pero ahora el doctor Magno Barreto nos va a hablar de la selección de los reproductores para tener buenos alevines. Un trabajo muy bueno que hace a que el productor pueda tener mejor información en la producción piscicultura. Las actividades que se deben realizar para la obtención de los alevines, ya sean para realizar un sexado manual o para realizar un tratamiento para la reversión sexual y la obtención de monos sexo, primeramente se debe obtener unos lotes o un plantel de reproductores, tanto machos y hembras con las características adecuadas para poder lograr un objetivo que es la mayor producción de filet o el rendimiento del filet. Tras la captura de los ejemplares, se procede a la observación de las características principales que debe presentar el pez para ser seleccionado como reproductor. Concluido a este procedimiento previo, se hace la captura con una red de mano o red de copo o medio mundo del ejemplar preseleccionado, que es lo que se realiza en este pez. Lo inicio se le observa, si es que el pez no tiene ninguna lesión, se le observa las aletas dorsales, si no está constituido por parásitos, no tiene algún proceso, también en la parte de las aletas, tanto pectorales como ventrales y la anales para hacer una evaluación siguiente. Acá podemos apreciar otro ejemplar que sí está presentando unas mejores características a la especie, como podíamos observar en la anterior, era una coloración más oscura, más negruzca, que no delimitaba mucha pureza o actividad. En este caso podemos observar la sustancia iridoxente que presentan en las aletas dorsales, que son una característica importante de la virilidad o potencialidad de la especie. Además de lo mencionado, podemos también apreciar la pigmentación de las aletas pectorales y las pélvicas, que presentan una coloración rojiza, las partes del extremo de la aleta caudal, también de la aleta anal, que presentan una coloración rojiza, que son características que el macho va delimitando para también tener una atracción a la hembra en el momento del apareamiento. También el brajo vientre, la parte de las fauceas, que presentan una coloración rojiza. Son características externas que se deben ir buscando y evaluando en un reproductor macho. Una vez realizadas las observaciones, se procede a las mediciones. Las mediciones o la biometría que se realiza normalmente en un reproductor, para iniciar y ver, normalmente se hace una medición de lo que corresponde a la parte del operculo, que se mide de la punta del hocico hasta la culminación de la tapa opercular. Esos son indicativos también de características de pureza. En este caso podemos estar apreciando que este ejemplar está disponiendo aproximadamente de 8.5 de longitud de la tapa opercular. Y también se hace una medición de la inserción de la aleta pectoral, que son bastante importantes. En este caso tenemos la inserción en un punto 9 de centímetros, que son características medibles. Además de eso, también se hace una medición de lo que corresponde al espacio preexistente interorbitario, entre los ojos. En este caso estamos teniendo una medición de 4 centímetros en los espacios interorbitales. Además de eso, también se realiza la medición de lo que es la anchura del pedúnculo caudal y se lo mide en la parte posterior de culminación de las vértebras dorsales. Y en este caso estamos teniendo también una medición de 4 centímetros. Posteriormente a estas mediciones, se hacen las mediciones que van en correlación a las mediciones estándares de biometría. En este caso se hace la medición del largo total, que va siendo medido de la punta del hocico. En este caso el hidrómetro tiene un punto de soporte o un topeador. Y posteriormente se mide en la regla, y este en este caso está teniendo 32 centímetros de largo total. Posteriormente se mide el largo estándar, que va de la punta del hocico hasta la terminación del pedúnculo caudal, que en este caso estamos teniendo 26 centímetros. Posteriormente se procede a medir el ancho que está determinado de la parte ventral de la quilla y hasta el inicio de la aleta dorsal. En este caso estamos teniendo 9 centímetros. Y por último se hace la medición del peso con una balanza, que ya habíamos mencionado en un principio, para ver cuál es el peso que está disponiendo este ejemplar. En este caso estamos teniendo un peso de 593 gramos, que son medidas adecuadas para que entre en un plantel de reproductores. Finalmente, el doctor Barreto destacó que esta selección está directamente relacionada a la productividad y explicó por qué. Estos procedimientos que lo estamos realizando, tanto desde la biometría que lo estamos realizando, tantos machos o hembras, está directamente en correlación a la productividad que puede estar obteniendo el productor en una finca. Es importante mencionar que el macho debe estar en un rango de 500 hasta 800 gramos, que es un tamaño ideal para entrar en un lote de reproducción. En cambio, la hembra debe estar en un promedio de 250 hasta 500 gramos. ¿Por qué? Porque dependiendo del peso se puede estimar el volumen de producción de descendientes o de óvulos que esa hembra puede estar produciendo. El cuarto seminario nacional de trigo se desarrollará el próximo 16 de noviembre con el lema del grano al pan. En el Salón de Actos de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas Capeco, a partir de las 8 horas. En la oportunidad se expondrán experiencias sobre los requerimientos de la molinería del Brasil, como la producción en climas cálidos y buenas prácticas de manejo en la calidad del grano de poscosecha en Argentina. Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 211-094 o 205-749.